¿Qué no? ¿Xochitl Gálvez había dicho que quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? Simón. Bueno, pues estoy viendo que aparece encabezando una encuesta para el gobierno de Hidalgo. En el 2022 va a haber comicios estatales, se renovará el gobierno en Hidalgo y aparece Xochitl Gálvez. Así que, aguas, échale ojo a eso, mi querido Toño. Híjole, guáchatelas. Pero no va a alcanzar a llegar en bicicleta hasta allá. No creo que haya tantas ciclovías. Pero bueno, Vicente, lo de la bicicleta esta que tiene carísima Xochitl Gálvez plegable, pues es la pura faramaya, nada más la utiliza para que la graben sus achichincles mientras dice que va a hacer sus denuncias y mientras dice que es meramente político. ¿Tú crees verdaderamente que se la pasa solamente en bicicleta Xochitl Gálvez? Bueno, no sé, a lo mejor sí. Yo cuando estuve viviendo, cuando viví tantos años en la Ciudad de México, nunca me la encontré en las ciclovías. Entonces yo sí era ciclista, fíjate, yo sí andaba por todas partes, que se me atropellaban constantemente y me andaba peleando. Y no tenía la gran bicicleta plegable, esa que tiene Xochitl que cuesta miles de dólares. No, no, o sea, creo que no la tienen muchos mexicanos. Esa no la tiene ni Obama. Con eso te digo todo. Oye, Toño, en esta...